Apunta en este nombre, Pickleball, un deporte que desde hace 6 meses está creciendo en España. Viene de Estados Unidos, donde ya lleva 10 años siendo un deporte muy popular. El californiano Michael Heads decidió traerlo a España hace dos años formando la Asociación Española de Pickleball. Una raqueta, una pelota y muchas, muchas ganas de jugar es lo único que se necesita para practicar este deporte. Es un deporte de raqueta, que es una mezcla de tenis, de padel, de ping pong, de badminton e incluso de pala playa. Se juega a 11, los partidos duran unos 15 minutos y casi siempre se juega en parejas. El Pickleball es un deporte para todos, no se requiere una gran capacidad física, pero sí algo de táctica. Puedes jugar desde con niños de 7-8 años perfectamente a con gente más mayor de 70-80, divirtiéndote en todo momento, no hay problema. Sí, la verdad que sí, es lo bueno que tiene, es la amplitud de edad y que tanto pequeños como mayores pueden disfrutar de ello. ¿Qué opinan los jugadores de Pickleball? Yo me meto en todos los charcos, me gusta mucho. Me gusta mucho porque es para todo tipo de personas. Un deporte de tres generaciones que desde Pickleball Spain se intenta potenciar en los patios de los colegios. Pues después de ver cómo juegan los profesionales, vamos a aprender a jugar al Pickleball. Miriam, ¿preparada? Preparada. Vale, vamos a enseñarte el reglamento de Pickleball. Perfecto. Pues jugamos. Acepto el reto y me uno a jugar al Pickleball. Tras probarlo comprobamos que es un deporte fácil e interesante y además muy divertido. En Madrid actualmente hay unos 100 jugadores y 15 monitores, pero se está buscando más gente que quiera prepararse en este deporte. Además, en 2015 se jugarán el torneo de Madrid y el europeo en nuestro país. Desde Pickleball Spain se buscan embajadores que quieran desarrollar este deporte por toda España. Ya lo saben, a jugar al Pickleball. ¡Pero para el Pickleball!